¿Cómo estamos, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, muchachos, vamos a reaccionar a un video que lo encontré hoy por YouTube y me pareció ultra interesante, muchachos, que se llama La maldición de las semifinales de Cerro Porteño. Lo subió Fran Bosio. Suscríbanse a su canal, suscríbanse al mío. Síganme en Kik, que estamos actualmente en videoenkick.com barra elbuticart. Seguramente los que no saben mucho del tema se van a preguntar ¿Qué pasa con las semifinales de Cerro Porteño? ¿Qué es esta maldición que se habla? Y es que Cerro Porteño, el club paraguayo, ¿no? De barrio Obrero, el ciclón, siempre tuvo una curiosa situación. Siempre que llega lejos a una Copa Libertadores, y también en una sudamericana, siempre queda fuera de semifinales. Es una locura. En Copa Libertadores, la Copa Libertadores del 73, 78, 93, 98, 99 y 2011, ¡6 veces quedó fuera en semifinales! Y bueno, muchachos, vamos a ver si nos explica un poco por qué Cerro Porteño está en teoría maldito. Cerro Porteño es uno de los equipos más grandes históricos del fútbol paraguayo. De sus 56 participaciones en Copas Internacionales, en ninguna de ellas logró consagrarse campeón. De hecho, ni siquiera logró alcanzar una final, ya que siempre, de cualquier manera, termina eliminado en semifinales. Eso es una locura, mire. En este video, veremos las 8 oportunidades donde el ciclón de Barrio Obrero... Es una locura, me parece más la diferencia total que hay en el plano internacional entre Olimpia y el resto de la Liga Paraguaya. Fíjate, el segundo más grande de Paraguay, el que compite cara a cara con Olimpia, con la O, solamente llegó a semifinales de Libertadores. Nunca pisó una final internacional, ni de Sudamericana, ni de Libertadores. En cambio, Olimpia tiene intercontinental, tiene 3 Libertadores, tiene 4 finales perdidos. O sea, en total llegó a 7 finales de Copa Libertadores, amigo. Se quedó a puerta de Jornal Final Continental, las cuales son 6 en Copa Libertadores, 12 en grupo semifinal y 4 en series playoff, y 2 por Copa Sudamericana. Empecemos. El primer registro de la Maldición data de la edición de 1973 de la Copa Libertadores. Cerro clasificó al grupo semifinal B, tras crear primero en el grupo 5 la primera fase. En este primero, quedó encuadrado con Colo Colo. Grupo tosco. O sea, tosco me refiero a grupo difícil, ¿no? 1973. Acá, Colo Colo pasó a la final, perdió con Independiente. Y Botafogo de Brasil, a quienes se enfrentó a dos vueltas, alternando la localía en cada una. Cabe aclarar que el primero de los dos grupos semifinal clasificaría a la gran final. Por ende, no había opción al fracaso, y así parecía pintarlo en los primeros dos partidos. ¡Uh, mirá! Goleó 5 a 1 a Colo Colo, y le ganó a Botafogo 3 a 1. ¡Uh, mirá la pechada que metieron! A mí me parece el River de Michelli, boludo. Bailando de local, pero de visitantes es un desastre. ...donde venció primero el cuadro chileno por 5 a 1, en los Cariocas por 3 a 2. Sin embargo, en las dos revanchas posteriores, el cuadro Azunceno se cayó repentinamente. Perdió en Santiago por 4 a 0. Claro, y diferencia de gol, menos 1. Y por 2 a 0 en Río, y se quedó sin final. Sumó 4 puntos, uno menos que los Colocolinos, que finalmente clasificaron al partido decisivo, donde cayeron frente independiente. No, por un punto, amigo, encima. 5 años después... A ver, Libertadores del 78. ¡Buey, mirá lo que es este grupo, amigo! ¡Que es el Athletic de Bilbao! Cerro volvería a intentarlo, y tras quedar como líder en el grupo... Che, una vergüenza, Libertadores. Que quede último en un grupo con venezolanos, una vergüenza. ...unidades sumadas, Cali y Copa del grupo semifinal B. A ver esto... ...donde estaban también Deportivo Cali de Colombia y... Semifinales, mirá lo que son estas semifinales, amigo. Cali en semifinales y Alianza Lima. ¡Qué vergüenza, amigo! ¡Qué vergüenza para Cerro Porteño siendo un equipo grande! No clasificar en ese grupo, amigo. Alianza Lima de Perú. Sin embargo, acá la campaña fue mucho peor. Comenzó con el pizqui... ¿Cómo perdés con Alianza Lima, hijo de puta? ¡No, qué vergüenza! ...por 3 a 0. Para posteriormente, no pasaste al empate... Perdiste lo cargo del Deportivo Cali 4 a 0. ...1 en Cali. En la capital paraguaya, pudo vengarse de Alianza, derrotándolo por 3 a 1. Sin embargo, en la jornada siguiente, volvió a perder. Esta vez fue, frente al posterior subcampeón de la Copa, el Deportivo Cali, y lo hizo de una forma humillante. 4 a 0. Finalmente, quedó el segundo con 3 puntos. 4 a menos que el equipo colombiano. ¡Qué vergüenza! ¡No! ¡Ay, no! ¿Y esto, chicos? ¡Ey, esto saldemos, eh! ¡Saldemos esto, saldemos esto, saldemos esto! El cuarto de final, eliminó por penales a su clásico rival, Olimpia. 4 a 2, luego del 1 a 1 global. En una serie donde, curiosamente, los dos partidos se jugaron en un mismo estadio. El defensor es del Chaco. En fin, ya en la semifinal, estuvo que me irse al Sao Paulo. El partido inició a todo lugar en el Morumbí, donde la ventaja fue para el local, gracias a Oliveira, y su tanto en el minuto 13. 1 a 0 Sao Paulo. 98, a ver. Uh, este lo clasificó a tercero, eh. Full ahí. Olimpia, obviamente, siendo superior a todos. El cuarto intento sin éxito, llegó allá por 1998. Fue en el grupo 3 de la primera fase, donde clasificó como el tercer mejor del grupo, y por diferencia de gol. Ya en instancias de eliminación directa, logró deshacerse en octavos de la América de Cali, con un global de 3 a 1. Y en cuartos del Peñalol Uruguayo, con un global de 3 a 2, remontando al 0 a 2 del cotejo inicial. Ya en la maldita instancia de semifinales, el Morumbí va a tener que enfrentarse al Barcelona de Guayaquil, con quien perdieron el primer juego por 1 a 0 en el estadio monumental de dicha ciudad, a causa del tanto marcado por Di Ávila a los 11. Y ahí era bueno, eso metió gol en la final de la Libertadores contra Rivas. Chaco, la remontada parecía forjarse, gracias a los goles de Caballero al minuto 4, y paredes al 22. ¿Perdieron 1 a 0? Sin embargo, tuvieron que ir a penales por consecuencia del gol convertido por Aires al minuto 73. En la tanda, el club ecuatoriano se impuso por 4 a 3. La pecharon de local en penales, accediendo a la gran final que terminó perdiendo con Vasco da Gama. La mía, te liquida a hacer cerro, ¿eh? Cerro. ¿Ah? ¿99? ¡No! Olimpia, fuera, la concha la logra. Sería bastante insistente, y volvería a llegar a semifinales en la Copa Libertadores. Otra como tercero. Esta la ganó, eh, como es Palmeiras. Esta como... 5 a 0, le ganó a Nacional. 2 a 1 en el Centenario. En cuartos, siempre vio por 3 a 0 en Mérida frente a estudiantes de Venezuela. En Asunción, ganó por un gol más, accediendo así a la sucesión. Remontaron un 3 a 0, hijo de puta. Le metieron 5 a Nacional. Remontaron un 3 a 0. Y perdió en semifinales. En la etapa de 4, no tuvo oportunidad de oponerse frente al posterior subcampeón Deportivo Cali. En el Paso... Otra vez contra Deportivo Cali. El Guerrero se comió 4 por culpa de Castillo al 35, Candelo al 46, Córdoba al 86 y Pérez al 88. En la revancha, en el General Pablo Rojas, la cosa fue algo más pareja. El local empezó perdiendo por un gol de Candelo al 27, pero unos minutitos después lo empató con un tanto de Caballero. Y se puso 3 a 1 con goles de Junjes al 61 y Alvarenga al 80. 5 a 3, perdón. ...2 goles para empatar la serie y las ilusiones empezaban a aparecer, pero terminaron apagándose gracias a Bonilla a falta de un minuto para el final. Cerro cayó por un global de 6 a 3 y por quinta vez quedaba eliminado en semifinales de la Copa Libertadores. Qué vergüenza. Ya la de 2006 y 2011, ¿no? Diez años después volvería a repetirse la maldición, aunque esta vez se salió en la Copa Sudamericana. En la primera fase eliminó a la Paz Fútbol Club de Bolivia con un 4 a 1 global. En octavos venció a Goyaz por gol de visitante tras empatar 3 a 3. Luego ganaron 2 a 0 en casa y cae por 3 a 1 en Brasil. Y en los cuartos de final le ganó 5 a 2 al Botafogo Carioca. A continuación tocaba enfrentarse a Fluminense si quería pelear por un lugar en la Gran Fin. Fluminense fue subcampeón de esa Copa. Perdido con Liga Quito. En general, Pablo Roja de Asunción en la ida Cerro tropezó siendo local, perdiendo por 1 a 0 con un gol de Fred a los 30 minutos del segundo tiempo. En el Maracaná se disputó la vuelta, donde el pueblo Cerrista empezó a soñar con la remontada de 6 minutos con un gol de Cáceres. Sin embargo, en los tramos finales la cosa se le fue de las manos. Cuando en el tiempo adicionado, Goom ponía el 1 a 1 que clasificaba a Fluminense a la final y ya prácticamente en el cierre a la vez dejó el 2 a 1 definitivo con todo el cuadro paraguayo en ataque. Con un global de 3 a 1, Cerro desperdició su sexto intento de jugar una final. ¿Qué le ganaron a un equipo mexicano? No me acuerdo si fue el Santos la 1 o el León. Cuarto ganaron a un equipo mexicano. Mirá, justamente junto al que lo eliminó en semifinales al futuro campeón. En la serie de playoff primero, eliminó a estudiantes en octavos por... Quiero saber cómo salieron los partidos de grupos. Libertadores 2011. A ver, ¿dónde está el grupo? Santos acá. Colocó el Cerro Porteño Santos, Cerro Porteño. Bueno, mirá, perdieron en Asunción y empataron. Y no. Y iba a decir, mirá, Cerro Porteño le ganó en grupos y después primero en semis. Pero no, no, no. No hubo un partido que le ganara Cerro a Santos, amigo. Perdió dos y empató dos. En esa, Libertadores. Ah, Jaguárez. 3 a 3. 3 a 3. Eduardo acercado a los visitantes a la final y por la media hora un autogol de Barreto prácticamente eliminaba las aspiraciones paraguayas. Un ratito después había descontado a Benítez, pero en el adicionado de ese primer tiempo Neymar puso el 3 a 1. Ya en la segunda mitad la Nafta solo le alcanzó a Cerro para hacer dos goles más. Lucero a los 15 y Faro al 36, pero el clasificado ya estaba sellado y ese era... Casi, amigo. Fue 4 a 3 el global, esta vez con el que el ciclón le decía adiós a una Copa Internacional en semifinales. Otra vez, bro. Qué mufa que tiene, amigo. La última semifinal disputada y perdida de Cerro Porteño data de la Copa Sudamericana 2016. Para lograr alcanzarla, en la primera fase eliminó a Fénix de Uruguay, remontando el 0-1 con el que perdió el partido de ida y al fútbol. Se encima perdieron, la concha de tu madre. En la segunda fase no tuvo problemas para eliminar a Real Potosí con un 7 a 0. Sí, dale, amigo. El último campeón Santa Fe de Bogotá con el que perdió el primer partido por 2 a 0 pero revirtió ese resultado en Paraguay ganando 4 a 1. En los momentos tras empatar sin goles en el primer partido venció por 2 a 0 en la revancha al Dime en Asunción clasificando de esta forma a las semifinales. En esa etapa de 4... Sacando a Santa Fe puro equipo chico. ...el vigente campeón de la Copa Libertadores Atlético Nacional en el primer duelo en los defensores de Chaco había empezado ganando con un gol de Domínguez de penal en el adicionado al primer tiempo pero terminó empatando a 1 a 1 gracias al gol en contra de Pereira al 82. En la vuelta empataron a 0 en el Atanasio resultado del cual por gol de visitante le daba Atlético el pasaje... Mirá, amigo la concha de la nora por visitante... No, es que el cerro la pasa mal, amigo. ...con su mando como dije al principio... Por un pelito lo que se pican... ...el octavo semifinal internacional... Sacando esa que se convirtió como 4... ...el ciclón de Barrio Obrero alargando aún más la mala racha que parece no tener fin. Muy buen video un aplauso la verdad que Cerro Porteño es un club en jetado, amigo.